Bueno, verbos modales de obligación MUST y HAVE TO en principio tienen un significado similar que es obligación, aunque MUST también dependiendo de cómo lo digas puede ser más fuerte que HAVE TO ¿Vale? Sin embargo MUST a veces también se puede usar para expresar que estamos seguros de algo Por ejemplo Someone MUST HAVE SMOKE HERE It smells like tobacco Alguien debe haber fumado aquí Huele a tabaco ¿Vale? Una suposición de Sherlock Holmes MUST obligación You must study harder Tienes que estudiar más fuerte You must Fill this form To go To make your exam Tienes que Tienes la obligación de rellenar este formulario And pay 50 euros To make your exam Un tipo de obligación ¿Vale? Have to También es obligación Tienes que hablar con fluidez Si quieres trabajar en Inglaterra ¿Vale? Need to Tiene un sentido similar a have to Obligación Hay necesidad de algo O tienes la necesidad de algo I need to have a rest Necesito un descanso Con mucha Prisa Porque me estoy reventado ¿Vale? You need To Eat Healthier If You want To lose Some weight Necesitas comer Más sano Si quieres perder algo de peso Ahora ¿Qué es lo contrario de la obligación? No es la prohibición Sino la falta de necesidad ¿Vale? Y la falta de necesidad Se expresa con Need to You don't Have to No hace falta Que me des las gracias O You don't have to Tidy The room I have Already Done it No necesitas Ordenar O limpiar La habitación Ya lo he hecho Yo Esto es Obligación Must have to Need to Y falta de obligación Y luego nos quedarían May O might Que son Posibilidad It may rain tomorrow Puede que llueva mañana Puede que llueva O puede que no ¿Vale? ¿Qué más? It might rain tomorrow Es un poco menos posible que may ¿Vale? Pero el verbo may Solo hay que recordarlo Por May the force be with you Que es Ojalá que la fuerza esté contigo ¿Vale? Son frases que hay que saber Si no sabes esta frase Es que no sabes inglés Para nada También se puede usar may Para pedir algo Muy educadamente May I invite you To the party ¿Puedo invitarte a la fiesta? Y como petición formal O como oferta También se puede usar Booth Por ejemplo Podría decir La misma frase Would you like To come with me To the party? Y cuando Queremos dar nuestra opinión Podemos usar Deberías Más o menos You should Give up Smoking Deberías dejar de fumar You ought to Run Three times A week To get fit Deberías correr Tres veces a la semana Para ponerte en forma Y por ahora Estos son los que hago